Y representando a primer impacto en la pista de Mira Quien Baila estará... ¡Tony Dandrades! ¡Qué bien! ¡Felicidades, Tony! Nos enlazamos con nuestro Tony Dandrades. ¡Qué error lo más seguro! ¡Hola, Tony! ¡Felicidades! ¿Cómo te sientes? Tiene que ser un error, eso no puede ser cierto. ¿Cómo mando preparativos? No es un error. Cuéntanos, Tony. ¡Felicidades! No, me acabo de enterar ahora. Estoy contento. Yo creo que me faltaba un reality en mi carrera. Lo he hecho casi todo en televisión. Y nada, Pamela, dame unos trucos porque tú sabes que yo con el baile ahí voy más o menos. Ahí se escuchan los aplausos de la sala de redacción. Aquí te estamos celebrando, Tony. Sabemos que vas a brillar muchísimo porque todo lo que tú haces, Tony, lo haces con mucha pasión, con mucha entrega y con mucho profesionalismo. Gracias. Representando a República Dominicana de corazón. Yo quiero saber, Tony, yo quiero saber cómo vas a bailar. Yo tampoco puedo, que tampoco se me note demasiado que mi corazón está aquí en primer impacto. Pero cuéntame cómo bailas tú. ¿Cómo nos vas a representar? Bueno, tú me has visto bailar, Borja. O sea, yo bailo mejor que tú. Tú tienes que bailar para el tronco. Eso sin duda. Eso sin duda. Eso no te quepa la menor duda. Pero aquí nos vemos porque tú vas a ser el presentador. Tony, ¿qué género te intimida de todos, no? Mira, el día que me quieran eliminar, que me pongan un tango. Porque ahí sí no le entro. O sea, un caribeño bailando tango, yo no lo he visto todavía. Pero la salsa, el merengue, la bachata, el guaguancó, la rumba, eso me lo bailo con los ojos cerrados. Tony, ya has visto que están confirmados, de momento, Chef Jesus y Aleida. Cuéntanos ese nivel, ¿cómo lo ves? El chef no me preocupa. O sea, el chef va a saber a lo que sabe este mangú. A Aleida sí, porque es puertorriqueña, así que veremos ahí. Bueno, vamos a competir y a pasarla bien, que es lo más importante. Exactamente. Lo que estamos viviendo esta pandemia. Diversión es lo que hace falta. Bueno, te cuento que los famosos ya comienzan a unirse al famoso Team Tony, que vamos a formar aquí. Y vamos con el primer mensaje que llega desde la República Dominicana. Escuchemos quién es. Hey, hola, ¿qué tal? Vlad y Dilegales por acá reportándome para enviarle mucha, mucha buena vibra a nuestro querido Tony de Andrade. Tony, confiamos en ti. Tú eres la representación dominicana. Mira quién baila y no puedes fallar. Tienes que robarte el show. Tienes que ya tú sabes mostrarle a ellos el gran bailarín que hay en ti. Y ese me ha visto bailar, Vladimir. Me ha estado en una rumba por ahí en República Dominicana y sabes cómo me meneo. Qué bonito. Qué bonito mensaje. Gracias, chicos. Qué bueno, además, Tony, que tú haces mucho deporte y mucho ejercicio. Porque déjame decirte que los ensayos me han contado que van a ser duros. Duros, Tony. Me han contado, sí. Te vas a quedar bien fit, amigo, bien fit. Sí, se queman muchas calorías. Me han contado por ahí. La semana que viene comienzo a ensayar, así que ya veremos. Verán viendo la transición y la diferencia a mí en cuanto al peso en el transcurso del concurso. Bueno, Tony, rapidito, un último mensaje para tu público para que te apoyen en esta nueva temporada de Mira quién baila. No me tienen que apoyar, pero si lo hacen yo no me voy a molestar, ¿ok? Así que ya saben, 14 de marzo, Mira quién baila con... ¡Qué bien! Eso, Tony. Y claro que te vamos a apoyar con mucho cariño, Tony. Te deseamos muchísima suerte. Y a ti también, Borja, quien también se une, obviamente, como copresentador. Recuerde, Mira quién baila. El gran estreno será el domingo, 14 de marzo, a las 8 de la noche, y te centro aquí por su cadena Univisión. ¡Qué bien, Tony! Nadie mejor que tú para que nos represente bailando en Mira quién baila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!